Vamos a hacerla. Y de repente me hablan por teléfono. La señora Carla me dice, queremos hablar contigo. Yo le dije, sobre, queremos que tu personaje continúe, porque mi personaje no existía más que en los primeros dos capítulos. Llego a México, me voy a la oficina de la señora Carla, queremos que regrese tu personaje, así, 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 asado. Y le dije, espérame, yo tengo otro compromiso. Y me dice, Carla, no te preocupes, ve a hacer tu junta, habla con tu gente, de todas maneras, vete a casa de María y escúchala. Y de ahí empezamos a platicar. Se hizo un Antonio de Guzmán sumamente varonil, sumamente viril, vertical, porque él iba con sus ideas, él iba con su historia, y él iba con todo su derecho. Y cuando descubre Hipólita, bueno, te diré, él la peleó. Pero lo más bonito de este personaje era su contenido real, era su contenido de ser humano, de un ser que trataba de apoyar, de un ser que trataba de superarse a sí mismo, sus temores. Te hablo de un personaje que hizo Antonio de Guzmán, pero te hablo de toda una historia que fue alborada. Y fue increíble. Y fue increíble.